Apenas ayer por la mañana el escatológico personaje de las mañaneras decía que estaban pacificando Zacatecas, que estaban logrando pacificar Zacatecas, presumió una reducción del 55% en los delitos, bueno ustedes lo escucharon diciendo toda esta bola de mentiras, por la tarde asesinaron a dos policías, dos policías municipales fueron asesinados a balazos en su patrulla y con esto Zacatecas se convierte en la entidad más violenta para elementos de seguridad pública, han matado a 37 policías en lo que va de este año, las autoridades informaron que el reporte se recibió sobre ataques por arma de fuego contra un hombre y una mujer durante la tarde de este día viernes, pero cuando acudieron al lugar confirmaron que se trataba de personal adscrito a la corporación local, a la policía, de inmediato se movilizaron las corporaciones de seguridad confirmando que la agresión se registró contra dos efectivos de la policía preventiva del municipio de Morelos en el estado de Zacatecas, quienes se encontraban a bordo de una unidad oficial, lamentablemente dijo la vocería de la mesa estatal de construcción de paz, ya se encontraban sin signos vitales, se trata de Alejandro Sánchez y Adriana López Esparza, quienes patrullaban cerca del ingreso al municipio cuando fueron atacados por sicarios fuertemente armados con fusiles de alto poder, en las imágenes que circulan, ahora les dejo este vídeo al final, se observa que la patrulla quedó perforada en distintas partes de la carrocería, cerca de la puerta del conductor y el parabrisa, supuestamente el atentado ocurrió alrededor de las 19 horas, el vídeo que voy a poner, el que están ustedes observando, se alcanza en él a escuchar fuertes ráfagas incesantes que aterrorizan a la población, una mujer captó la escena, corrió de inmediato a refugiarse al interior de su vivienda sorprendida por las detonaciones, elementos de seguridad pública municipal cerraron el acceso a la alcaldía en inmediaciones del arco que da la bienvenida a la demarcación sobre la avenida Providencia, los peatones tuvieron que circular por calles aledañas, pues la camioneta obstaculizó el tránsito y estaban cerradas las calles, acudieron hasta ese lugar elementos de la guardia militar de López y de los guachos, así como de la policía estatal, quienes desplegaron un operativo para dar con los responsables, pero como siempre, pues no hay detenciones. Enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta pérdida irreparable, dijo la Secretaría de Seguridad Pública. Supera al estado de Guanajuato, Zacatecas y pues está a nada de convertirse en el estado más violento del país. Yo creo que antes de que termine este año lo va a hacer. Es falso que la estrategia de seguridad esté dando resultados. Aquí están los resultados. Dos policías asesinados, un hombre y una mujer. Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. No las perdí. Míreme, míreme, porque no las perdí. Es aquí, amor. Míreme, míreme, porque no las perdí. 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 YouTube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos vídeos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.